Y vamos a seguir hablando de Aldocibi, ayer se dio un hecho particular, se cumplieron 5 años de aquel histórico ascenso de Aldocibi a la primera división un torneo que fue raro, que ascendieron muchos equipos y ese recordado triangular final y el último partido y vamos a hablar con el héroe de esa noche, vamos a hablar con Ángel Vildoso, uno de los hacedores delantero y una de las piezas fundamentales que la dio aquel ascenso Aldocibi Ángel, ¿cómo andas? Bernardo Teni, Lucas Pérez, te saludamos en Radio La Red Hola, Bernardo, Lucas, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarles ¿Qué recordas de ese torneo? ¿Qué es lo que más te queda presente de ese histórico ascenso del Tiburón? Bueno, hay un montón de cosas, si bien como empezamos, empezamos muy mal ese torneo nos dirigía a Uribe Verti, no habíamos encontrado los resultados, teníamos un gran equipo, teníamos jugadores de una calidad y una trayectoria enorme como Lubercio, como Carranza, Lamberti, Cetapien, Tampogónico Gastón Díaz y había muchos jugadores de Matías Lecky pero no lo podíamos llevar a cabo en resultados al principio, después cuando vino PT nos ordenó, creo que nos dio esa pota de tranquilidad y de orden que tiene que tener un equipo empezamos a ser más sólidos y bueno, terminamos a un punto de los punteros que ascendieron directo que Argentina Juniors, San Martín, San Juan y Colón, y después éramos tres equipos, ¿no? para disputar los ascensos, dado que más y nosotros y bueno, fue muy emocionante ese triangular porque estuvimos en Citadel, porque compartimos una semana concentrado, todo el equipo juntos y los entrenamientos y el día a día era muy apasionante saber que estábamos al punto de entrar en la historia del club, de la ciudad, del fútbol y la verdad que todo culminó con esa caravana que fue tremenda Impresionante, sí, la recuerdo además, Ángel, el valor agregado de haber convertido ese gol tan importante para darle el ascenso a los Sidi Sí, eso para mí fue realmente un sueño, hace poco un amigo me mostraba algunas notas algunos detalles de mi llegada a Morro de Plata o sea, en 2013 yo había llegado y el equipo en ese momento tuvo que pelear la permanencia en Nacional B, casi nos fuimos al argentino, al federal y yo ya había dicho cuando llegaba que yo lo que buscaba era hacer una primera, estaba dentro del proyecto mi presidente, José Mojusa, me llevó con la idea de acceder a primera división y me lo dijo desde el primer día, entonces para mí era muy importante ese partido y convertir el gol que se da justamente a los pocos minutos y termina siendo el único gol del partido la verdad que fue sonado, pero insisto en que todo el grupo hizo lo que tenía que hacer y yo estuve en el lugar que tenía que estar y en el lugar en el que soñábamos siempre todos los remonteros Ángel, me imagino que tenés una identificación muy grande con Aldo Sidi más allá del gol y lo que tuviste que pasar en ese semestre te quería preguntar si sentís que en ese momento, en ese contexto de tu carrera era el mejor momento, si uno tiene que hacer un balance si tuvieras que hacer, digamos, un paso hacia atrás y recordar ¿es el mejor momento de tu carrera en ese contexto de Aldo Sidi? no, personalmente no, a ver, si bien fue un momento soñado y por ahí uno de los logros más importantes de mi carrera junto con algunos torneos que van en Chile pero pues de hacerlo acá en Argentina y hacerlo ascender por primera vez en un club, a primera división en primera historia con más de 100 años es algo que te queda y que es muy importante en tu vida y en tu carrera yo más que muchos amigos viví casi 4 años en el club Aldo Sidi termina siendo muy importante en mi vida mis hijas que llegaron allá pero en cuanto a lo personal, yo pasé mis mejores momentos en Chile cuando viajé a jugar allá, estadísticamente no hice tantos goles en Aldo Sidi y más que en el ascenso ya me encuentro lesionado en la previa del ascenso en estado jugando porque, bueno, prácticamente tenía que operarme y después, bueno, nos metimos me dio la confianza, los médicos me aguantaron hicimos un montón de cosas de infiltraciones para poder jugar y, bueno, después me operé después pude jugar en primera se me volvió a un manera bueno, todo lo que vino después de gran año en primera pero, lamentablemente, no fue mi mejor rendimiento estamos hablando con Ángel Vildoso aquel delantero de Aldo Sidi que ni más ni menos metió el gol para el ascenso a primera edición Ángel, ¿cómo analizás este presente de Aldo Sidi? complicado en zona del descenso ¿cómo lo analizás? ¿cómo lo ves desde tu lugar? bueno, creo que es lamentable porque empezó el torneo y había muchos equipos que estaban muy complicados abajo de Aldo Sidi y, bueno, este mal arranque el tema del primer semestre termina posicionándolo en la zona del descenso donde a uno no le gusta ver el club la realidad es que el club tiene todo para estar más arriba tiene jugadores tiene gente capacitada pero, bueno, insisto los detalles son muy importantes en el fútbol y un club como Ángel Vildoso y ya lo venimos hablando hace mucho tiempo debe, quizás, manejar mejor los detalles pequeños detalles que hacen que las campañas sean malas pero yo insisto en que tienen que mejorar en cuanto a los proyectos en cuanto a la selección de jugadores no porque haya malos jugadores malos jugadores son en un gran nivel sino que tiene que construir un equipo más allá de llevar buenos jugadores siempre es importante mantener un proyecto a largo plazo hay chicos de las inferiores como Iniguez que han dado muestras de que hay material importante en las inferiores y, bueno, creo que también es algo que se debe apostar y se debe bancar pero insisto que los proyectos a largo plazo sería muy importante respaldarlos más que un club como Aldo Sidi que tiene a la gente que es tan fiel que aguanta que siempre va de respalda en la cancha y, bueno, sobre todo que es un club que puede hacer proyectos a largo plazo y ojalá que lo pueda levantar a principio por lo que venías viendo antes de que inicie el torneo ¿te sorprende hoy que Aldo Sidi esté en esta situación? porque venía a ser una muy buena temporada en primera división el torneo pasado y los objetivos al principio que planteó el cuerpo técnico eran otros y después no terminó saliendo nada claro, claro que sí sorprenden porque como bien decís vos y como te decía recién en uno cuando empezó el torneo veía a muchos equipos una gran cantidad de equipos por debajo de la zona de Aldo Sidi en la tabla de posiciones y es más uno ya imaginaba el club quizás intentando buscar como en su momento que estuvo muy cerca una clasificación a una copa internacional que yo creo que es el paso siguiente que ya Aldo Sidi es un club que sabemos que es de primera que ya logró los ascensos y que se puede mantener bien tranquilo en primera división y tiene que empezar a mirar hacia esos horizontes la clasificación a copas internacionales y bueno por eso me sorprendió en que también fue los malos resultados pero encontrar hoy a Aldo Sidi una zona roja es difícil de entender por cómo empezó el torneo Ángel se viene se viene un mercado de pases que por lo menos de acá planteamos que va a ser fundamental para Aldo Sidi ¿en qué puestos pensás que se tendría que reforzar o dónde ves que está más flojo el plantel? Bueno sí los mercados de pases son fundamentales ahora los gozos pero el refuerzo que pueda llevar el club seguramente tiene que darle un salto de jerarquía más allá de ser importante de renombre que sean jugadores que vienen jugando que vienen rindiendo y que puedan también hay que tener en cuenta que puedan adaptarse a lo que es el club la ciudad y la idea del técnico seguramente bueno yo soy siempre fanático de tener delanteros en el equipo de tener jugadores de área jugadores de gol que se hagan responsables de las jugadas de terminar las jugadas porque creo que tiene con Verón con otros jugadores que pueden desbordar buena llegada pero me parece que darse falta un jugador que sea primero clave en el área que tenga un gran porcentaje de gol y seguramente alguien que ordene la defensa también puede ayudar un jugador de jerarquía principalmente yo creo que en las dos áreas puede reposar con un defensor y un buen delantero Ángel la última pregunta es de mi parte por lo menos ¿cómo te encuentra hoy en tu carrera? ya sé que has dejado el fútbol pero tenés pensado ser técnico ¿te gustaría darte una vuelta por Mar del Plata y estar adentro de Aldo Civi caminar los pasillos darle algún consejo a algún juvenil como bien marcás vos y Níguez es uno de los chicos que ha salido y de hace un tiempo está jugando ¿te imaginás en el club en algún momento? bueno yo he estudiado varias cosas durante mi carrera y bueno hoy todavía no tengo ningún trabajo seguro estoy analizando cosas buscando cosas pero sí una de las posibilidades que tengo desde el año que viene es ser técnico en la división de Cienfeturas del Club Comunicaciones acá en Buenos Aires y no te voy a mentir y esto no es para crear ninguna falsa creatividad pero sí siempre soñé con volver al club porque es un club que a mí me dio mucho la ciudad la disfruté mucho mi familia se quedó encantada también y siempre soñé con la posibilidad de volver y con lo que conseguimos también contando a los chicos y crear un sentido de pertenencia seguramente ojalá que el fútbol me permita tener esa posibilidad y bueno siempre obviamente sueño con dirigir en primera al dos y bueno debo capacitarme debo aprender debo hacer un recorrido normal que hacen todos los ex jugadores todos los posibles comunes y seguramente en un futuro dependiendo de mi rendimiento tendré o no la posibilidad Ángel el agradecimiento desde acá de Radio La Red Mar del Plata queríamos tener tu palabra tu opinión desde un referente acá en Mar del Plata me imagino que la gente te lo hará llegar pero sos muy querido por iniciarlo sí sí ayer durante todo el día conmemorarse los cinco años de ese censo me llegaron gran cantidad de mensajes la verdad que quiero aprovechar en base a ustedes a su llamado agradecerle a la gente darle un cariño grande insisto en que fueron muy importantes en mi vida porque compartí casi cuatro años de muchas alegrías en el club hice muchos amigos la gente me ha tratado de una forma increíble ustedes también con un gran respeto y bueno siempre estamos ahí cerca de volver estamos cerca de la ciudad así que les quiero mandar un saludo grande a todos que tengan felices fiestas también Ángel gracias por esta comunicación lo mejor en tu carrera y ojalá que dentro de poco podamos tenerte acá en Mar del Plata bueno ojalá les mando un abrazo grande un abrazo hablamos con Ángel Vildoso el ex delantero Aldo Cibi goleador ayer se cumplieron cinco años del ascenso del primer ascenso de Aldo Cibi a la primera edición donde Vildoso metió aquel histórico gol frente a Gimnasia de Jujuy y y ¡Gracias!